con el clima, pero lo cierto es que hay muchas protestas porque recordarán que en 2010 fueron asesinados a las puertas de, una de las puertas de ese campus regiomontano del TEC, dos estudiantes de excelencia que habían salido después de estudiar en la noche, salieron a la puerta del TEC para ir a cenar, fueron acribillados por soldados y durante todo a la administración de Felipe Calderón, lo que hubo fue una serie de tretas y maniobras para pretender presentarlos, primero como sicarios, como delincuentes que habían sido abatidos en un enfrentamiento por soldados del ejército que cuando vieron a esos jóvenes armados hasta los dientes, habían respondido y los habían abatido. Hubo modificación de la escena, quitaron las credenciales para que no se supiera que eran estudiantes y hubo una permanente confabulación de poder para que no se castigara a nadie por estos dos crímenes. Se ha extendido ya una solicitud de disculpa a los familiares, a los padres de estos jóvenes, pero la verdad es que a fin de cuentas no se ha hecho justicia. Ante esto, un grupo de estudiantes, maestros, miembros del TEC de Monterrey, ciudadanos en lo general, han solicitado que no se realice esa conferencia de Felipe Calderón. Para hablar sobre este asunto está Juan Carlos, él es vocero del colectivo por un TEC con memoria. Juan Carlos, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Muy buenas tardes, gracias por brindarnos este espacio ahí en tu programa. Al contrario, Juan Carlos, ¿qué es lo que está sucediendo? Va, está invitado Felipe Calderón para participar en una conferencia este miércoles y ustedes están en contra de esa participación. ¿Por qué, Juan Carlos? Bueno, digo, creo que lo comentaste ahorita con la recapitulación que hiciste acerca del asesinato de nuestros compañeros Jorge y Javier en el 2010. En ese momento, bueno, ya la situación, no nada más en la ciudad de Monterrey, sino a nivel nacional era ya de inseguridad insostenible. Digo, había muchos muertos, muchos desaparecidos. Al final del sexenio fue la cifra de 128 mil. En ese momento, al momento en el que ese día, ese 19 de marzo del 2010, a nuestros compañeros, bueno, se les criminalizó el mismo gobierno federal encabezado por Felipe Calderón. En ese momento, él respaldó, respaldó el discurso de que eran cifras y de que iban armados hasta los dientes y no hizo absolutamente nada. Una semana después de ese evento, el 19 de marzo del día 23, cuando se hizo aquí en el Tecnológico de Monterrey un evento en memoria de los compañeros que fueron asesinados, hay que llamarles las cosas como son, ¿no? Aquí muchas veces las autoridades también de aquí mismo tecnológico, este, toman este asunto con mucha tibieza, ¿no? No se posicionaron en su momento. De hecho, tenemos este documental del director Alberto Ornaut, hasta los dientes, donde queda muy claro la postura que tuvo en su momento el tecnológico, en su momento el rector Sostman, Raquel Sostman, y bueno, pasaron, pasó, se terminó el sexenio de Felipe Calderón, se terminó y completó el sexenio de Enrique Peña Nieto y nuestros compañeros no tenían justicia en su expediente. Lo único que buscaban las familias al final de cuentas era que en su expediente le quitaran el trino de sicarios, porque no eran sicarios, eran jóvenes de excelencia académica, eran becarios, tenían becas del cien por ciento de excelencia académica, sus compañeros usaban uno la maestría y el otro el doctorado en ciencias y se les criminalizó y los gobiernos no hicieron absolutamente nada, hasta este gobierno que encabezó aquí en el tecnológico una hace poco, ¿no? Fue el diecinueve de marzo de hecho de este año cuando se encabezó y se realizó esta ceremonia encabezada por Olga Sánchez Cordero y se disculpó, como se hizo la disculpa pública, pero ahora, digo, meses después viene la noticia de que la sociedad de alumnos de la carrera de derecho traen a Felipe Calderón, que en su momento fue el que los criminalizó y no se disculpó, ni hizo nada para disculparse, solamente mandó en ese momento, como te comentaba Margarita Zavala, el día 23, que se sumó a las lágrimas, pero en realidad no hizo absolutamente nada y viene, digo, en redes sociales las cosas están bastante polarizadas y con qué cara viene, ¿no? Al tecnológico a hablar, porque su ponencia sobre la nueva economía del clima, el día 9, digo. Además, ¿en qué momento lo están trayendo, no? Porque sabemos que ahorita Felipe Calderón está encabezando, ¿no? Su partido o este movimiento que quiere hacer partido político México Libre junto con Margarita Zavala, ¿no? Entonces creemos que no debieron de haberlo invitado, pero bueno, nosotros nos manifestamos, nosotros fuimos los que redactamos en la plataforma Change.org la petición para la cancelación de la conferencia. Ahorita actualmente tenemos ya, vamos por las 18 mil firmas. ¿Y qué es lo que pedimos? Bueno, pedimos la cancelación del evento, que se le define limitación, pero ya el tecnológico también ya tuvo su postura, esta postura en donde, bueno, abogan a la libertad de expresión y a la pluralidad de ideas y al diálogo. Entonces, digo, creo que la conferencia se va a realizar el miércoles, ahora lo que estamos pidiendo es que las autoridades del tecnológico, el rector David Garza, él puede, él tiene la autoridad y debería, por respeto y por dignidad de los nombres de nuestros compañeros, tener tantita memoria y exigirle al presidente Calderón, que se va a presentar en el auditorio Luis Elizondo, que pida una disculpa pública en esa conferencia. Bien. Es lo que estamos pidiendo. Juan Carlos, pues hay quienes consideran que Felipe Calderón ejerce ahí una libertad de expresión, que hay que en las universidades, en las instituciones educativas, debe haber pluralidad de puntos de vista. ¿Este es un asunto de libertad de expresión o de responsabilidad o corresponsabilidad criminal? No, bueno, creemos que, la cuestión aquí es que, al menos aquí en Nuevo León, gran parte de la sociedad neoleonesa sí apoya a Felipe Calderón, grupos empresariales, grupos, ciertos grupos políticos están con ellos, parte de las autoridades también están con y hay que recordar también, bueno, que muchos directivos también, digo, están, quieren estar con Felipe Calderón, digo, están a favor de que él venga, abogan, como te comento, a esta libertad de expresión, pero creemos que si de verdad, que si de verdad están abiertos al diálogo y a la pluralidad, deberían de darnos este espacio para poder, para poder nosotros, este, preguntarle, para nosotros poder encargarlo también, porque son muchas las preguntas que hay, digo, tenemos el caso que en la institución fueron dos alumnos que nos mataron, pero ellos solamente son dos de los más de ciento veintiocho mil muertos y otros tantos de miles de desaparecidos que hubo durante el sexenio de Felipe Calderón con con la guerra de la Cota Fico, y digo, y son muchos también los los profesores que están en desacuerdo con 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 que venga este personaje y y que también, bueno, que les gustaría expresarse, ¿no? Entonces estamos hablando por por una gran parte del tecnologio que tenemos memoria, que vivimos lo que sucedió en el dos mil diez y que nos indigna la presencia de Felipe Calderón dando una plática y luego el tipo de plática que también está dando, ¿no? ¿Y habrá alguna interrupción ustedes, solicitarán la palabra, le harán saber estos puntos de vista a Felipe durante la conferencia que va a dar? Pues hasta el momento no hemos recibido invitación por parte de la Sociedad de Alumnos de Derecho, tampoco hemos recibido una respuesta de las autoridades del tecnológico. Como te comento, Julio, bueno, fue este comunicado el 4 de octubre del Tec de Monterrey, en donde, bueno, ellos hablaban que no le pueden cerrar las puertas a nadie, que pues iban a abogar siempre por este diálogo. Sin embargo, las dos altos manos de autoridad, como el rector o el decano de la Escuela de Ciencias Sociales, el decano nacional, pues no lo han firmado, ¿no? Entonces, no ha habido tampoco como que una postura. Se han respaldado mucho a la sociedad de alumnos de derecho y digo, y también hay que entender que la mayoría de estos jóvenes, compañeros que invitaron a Calderón, pues bueno, de dónde vienen, ¿no? De dónde provienen, de estas familias que en su momento les han recordado en sus casas, ¿no? Que vienen de ciertas élites también políticas, en donde les han comentado que Calderón hizo mucho por México, que les parece adecuada la guerra contra el narcotráfico, que la guerra contra el narcotráfico, bueno, ese es otro tema aparte, ¿no? Que me parece fallidísima y nosotros consideramos que fue una guerra fallida, ¿no? Algo que no debió de haber pasado. Muy bien, pues, Juan Carlos, vocero del colectivo por un TEC con memoria, muchas gracias por la comunicación y ya veremos qué sucede este miércoles. Gracias, Juan Carlos. Algo que, muchas gracias, saludos a ti.